Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las mejores fragancias que es calidad nicho, pero sin embargo no es una fragancia nicho. Y estamos hablando acerca de Versace Pour Homme, pero la versión Oud Noir. Es de saberse que Versace tiene varias fragancias, ¿ok? Y varias van a tener esta misma botella. Y estamos hablando acerca de la mismísima trilogía, que es Versace Tell & Blue, tenemos Versace Pour Homme y tenemos la versión Oud Noir. Todas estas cuentan con la misma silueta de la fragancia, pero lo que va a cambiar, en efecto, es la fragancia. Y esta es una fragancia que la botella, seamos sinceros, es preciosa. Cuando digo que es preciosa es porque lo es. Tienes una botella transparente, pero se va convirtiendo en color negro. Tenemos el líquido de color amarillo y claro que sí, vas a tener ahí la medusa. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa de la fragancia claramente va a ser el olor, pero también otra de las cosas principales o más difíciles acerca de esta, es el factor de que es una fragancia que es muy difícil de conseguir, ¿ok? Es una de las fragancias más difíciles de Versace que vas a poder lograr conseguir. Pero si logras encontrar una Verlatería, que sin duda es una fragancia que debes de adquirir. Ya que la salida es muy y muy sencilla, ¿ok? Una de las cosas más sencillas, pero lo que más va a tener predominante, estamos hablando acerca de pimienta negra. Si a ti no te gusta la pimienta negra o eres una de esas personas que con simplemente olerla les desagrada el olor, probablemente esta no vaya a ser tu fragancia en específico, ya que no está sola, ya que también contiene notas cítricas. Para ser más específico, contiene naranja amarga. La naranja amarga que contiene aquí está ultra y ultra deliciosa acompañada de neroli para hacer la fragancia un poco más volátil. Pero ahora sí ya viene lo bueno de la fragancia. Se llama, efectivamente, Oud Noir. Contiene azafrán y cardamomo que lo que va a ser prácticamente el cardamomo es darle esta vibra más masculina, más que es de un hombre que ya sabe lo que quiere y además más apolvada. El azafrán va a ser la misma fusión del azafrán. Pero ojo aquí porque no esperas que sea un azafrán como Toscan Leder que es muy denso, muy potente. No, es un azafrán que está muy rebajado, incluso te puede recordar casi como a la parte floral del azafrán en sí. Y para terminar tenemos incienso, wood patchouli y leather wood, ¿ok? Algo bastante raro, pero lo contiene. Así que ahora, primero que nada tenemos el incienso. El incienso que contiene aquí, sí, es un incienso que lo puedes llegar a relacionar con el incienso de una persona mayor, pero no te asustes porque no estás sobrecargado de esto. Tiene lo suficiente como para decir que la fragancia dicta poder en sí. Y esto pasa exactamente lo mismo con el patchouli, ya que es un patchouli que, sí, te va a recordar a una vieja escuela, pero no esperes que sea que, wow, barbería o vieja escuela, porque así de verdad no lo es. Sino que está muy y muy leve, pero lo que sí está bastante fuerte son las notas amaderadas y esto de leather wood, que es una combinación sintética entre cuero y prácticamente, pues, maderas que te hacen la fragancia apolvada deliciosa y esta vibrita más o menos de cuero. Pero hablando de la vibra, la vibra es muy sencilla. Imagínate a una persona, a un supervillano de una película, prácticamente lo que huele es a lo que huele la fragancia. ¿Sonó raro? Sí, pero eso es. ¿Por qué? Porque tú te imaginas una persona de traje, ¿ok? Tiene esta vibra polvada, un poco más de la vieja escuela, amaderada, azafrán, cardamomo, que te hacen la fragancia, wow. Pero te mencioné una de las cosas más importantes acerca de esta. Y es que es una fragancia que se huele calidad nicho, pero es de costo comercial. Y efectivamente, la calidad de la fragancia es superior. Por ejemplo, Dylan Blue, seamos sinceros, es una fragancia que se huele bien, pero el mayor problema es que contiene estas cosas que son de Abroxan, que se huelen un poco sintéticas y que sí hacen la fragancia que se huele sintética. Brom, sí se huele muy sintética, pero en cambio tenemos Oud Noir. Que Oud Noir es una delicia de fragancia, ¿ok? Puede detectar cada cosa conforme lo vayas utilizando. Y hablando de cosas conforme lo vayas utilizando, es una fragancia que va teniendo varias transformaciones conforme lo uses. Ya que, por ejemplo, en la primera hora simplemente vas a ver que no, que puras cosas cítricas y la pimienta y cardamomo y no te amarás muy por debajo de la mesa. Pero luego ya, pasa una hora, ok, toda la pimienta se fue, lo cítrico, Nerolis, se nos fue el camino y nos dejó con Pachuli, Oud y esto de Leatherwood. Por eso te menciono que es una fragancia que va teniendo muchísimas y muchísimas transformaciones conforme el uso que le vayas dando. Y hablando acerca del uso, la ocasión de la fragancia, ¿no? Bueno, mira, primero que nada es una fragancia que, te voy a ser sincero, yo la huelo y el público se le queda dirigido, no tiene. Porque lo que sí tiene es una ocasión establecida. Y estamos hablando de que es una fragancia que sin duda es más que nada para eventos formales. Porque si nos ponemos a hablar acerca de la trilogía, esta sería más como para tu uso diario, esta sería más que para ir a fiestas y un noir sería como la fragancia definitiva para los eventos formales. Y es que prácticamente es eso. Es una fragancia que tú la vas a oler y te da esta sensación de elegancia, sofisticado, versátil. Va a llamar la atención, pero no mucho. O sea, prácticamente tiene todo esto. Pero ahora, es una fragancia que supongamos que la vas a querer utilizar para el uso cotidiano. Como persona joven no vas a poder. Todo se puede en esta vida, claro. Pero es una fragancia que sin duda no te recomendaría por lo mismo de que se huele muy sofisticada. Y sí, esto de incienso hace que se huela de una persona más mayor. Por lo cual te diría que su mejor lugar sería prácticamente para los mayores. Pero no porque sea una fragancia específicamente que recomiendo más para mayores, no es para un uso juvenil. ¿Por qué? Porque eso es una fragancia que llegué a utilizar en mi graduación y te puedo decir que es un... Oh, wow. Ok, se huele muy sofisticado. Se huele como que acabas de lograr algo que siempre has querido. Prácticamente es eso. Es como la fragancia que vas a poder utilizar el día de tu boda. O es una fragancia que en eventos formales 100%. Ahora, otra de las cosas acerca de esta fragancia en sí es el rendimiento. Sabemos que es de las cosas más importantes de las fragancias. El rendimiento de las fragancias. Y en esta ocasión es un excelente rendimiento. Cuando te digo que es un excelente rendimiento, es porque la verdad nos están entregando un excelente rendimiento. Te voy a ver alrededor de, bueno, más que nada arriba de las 12 horas firmadas, ¿ok? Es la duración que a mí me da. Pero tenemos el problema de la proyección. Ya que es una proyección que después de la cuarta hora es casi a ras de piel. Es una fragancia que sin duda te tienes que acercar para llegar a olerme. Pero la duración brutal de las 12 horas e incluso en ropa es mucho mayor. Pero el factor de los cumplidos. El factor de los cumplidos, amigo. Algo muy difícil en el mundo de la perfumería. El hecho de que nos den cumplidos. Y no es muy difícil, la verdad. Pero sí depende mucho de la fragancia que uses y tu estilo. Pero lo que sí es difícil es una fragancia que se huele a una persona mayor. Y utilizarla como persona joven, ¿ok? Probablemente si recibes algún cumplido que no va a ser cumplido. Va a ser el comentario típico de, pues, hueles a mi padre. Y prácticamente eso huele. ¿Ok? Es una fragancia que huele a una persona mayor. Una persona que ya sabe que es lo que quiere. Ya lo tiene. En pocas palabras. Las cosas como son, ¿ok? Es una fragancia que sin duda en público juvenil no esperes demasiados cumplidos. A no ser de que sea un evento formal. Ahí sí te lo puedo afirmar que vas a obtener cumplidos. Pero sí. Eso es a lo que quiero llegar. La temporada. La temporada. La temporada de la fragancia. ¿Ok? Es fuerte. Es densa. Es potente. Tú la huelas. La hueles incluso desde la etapa. De esas que lleva mucho tiempo sentada. Y claro que te llena la nariz. Es una fragancia que sin duda está específicamente diseñada. Y está. O sea, los ingenieros hicieron lo suyo para hacer que sea una fragancia que simplemente la uses en las noches. Y para ser más específicos, en las noches frías. Aunque mi graduación no fue en el frío. Pero te puedo asegurar que funciona bastante bien. Pero sí. Te mencioné que es una fragancia que vas a poder utilizar en el calor. Sí. Ten moderación ante tus atomizaciones. No esperes que si te aplicas 20 gatillazos, 15 gatillazos, vas a estar como nuevo. Porque no. Sí la vas a sufrir. Te lo digo de propia experiencia. Y ahora sí está más que firmada. La fragancia es una fragancia muy similar. Y cuando te digo que es bastante similar. Es que es muy similar a una de nuestras favoritas de todos los tiempos. Y claramente va a ser de Tom Ford. Y esta de Tom Ford es Oud Noir. Pero es prácticamente muy y muy similar. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia claramente va a ser en la salida. Ya que en la salida de estas dos. La versión Oud Noir de Versace contiene nada más y nada menos que estas cosas cítricas. Estas cosas cítricas de Oud Noir es algo que hace la fragancia una delicia. ¿Ok? Es lo que lo hace una fragancia más diferente a Oud Wood o incluso a otras fragancias con Oud. Pero es lo que lo hace Oud Noir, Oud Noir. En pocas palabras. ¿Ok? Las cosas como son. Oud Noir es no Oud Noir por esto mismo. Pero en cambio tenemos Oud Wood. Que Oud Wood es una fragancia que desde la salida detectas estas cosas amaderadas. Que si es cremosa. Que si tiene eso. Tiene un poco de todo. ¿Ok? Oud Wood es una fragancia que la conocemos bastante. Y bastante bien. Y sin embargo no te he hecho una reseña de ella. Pero sí. Es una fragancia que se conoce bastante bien. Y tiene esta vibra más cremosa. Esa sería la mayor diferencia que yo te puedo dar acerca de estas dos. Que la presentación de Oud Wood es mucho más cremosa. Y es una fragancia que sin duda te recomendaría más. Para los usos en frío, frío 100%. ¿Ok? Esta sí va a dedicar 100% a esto. Pero en cambio tenemos la versión Oud Noir. Que la versión Oud Noir está de cosas cítricas. No estoy diciendo que es una fragancia para específicamente los días calurosos. Pero nos permite un poquito más hacer eso. Pero sí hablamos acerca de una de las cosas más importantes. Estamos hablando acerca de la calidad de las fragancias. La calidad de las fragancias claramente se la lleva Oud Wood. Porque es una fragancia que a pesar de que sí, tiene un costo más elevado. También huele de una mejor calidad. Y esto me lleva otra vez al momento del secado de la fragancia. El momento del secado de la fragancia ya son muy iguales. Cuando te digo que son muy iguales, son muy iguales. La mayor diferencia es que en Oud Noir sí tenemos estas cositas. Que son un poco más sintéticas. Que nos van a recordar más a que es una fragancia de Versace. Pero de ahí en fuera no hay muchísimo cambio. Así que pues, eso es cierto. Por lo que te ha gustado eso, José Pablo. Recuerda la me la que os like. Y ya tú sabes que irá a Mawuito. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, hay una que ahí nos hablemos.